Carajo, estoy loco, déjate en la paluca Te voy a comprarme los bolsacones Que te deje tranquila, que el tío no venga a joder Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es el Vamos a chingar y mandarle un video Que yo a todos te les voy a sacar del dedo Para que él me vea la cara y sepa que yo te metí primero Y tú quita como puta mami cuando yo te esté lajando Para que él vea que conmigo rico la está pasando Los ojos con carajo y acá y sin la lengua saca Los ojos para atrás como una demoniaca Las patas para arriba encima en la botaca Y grita mi nombre bien duro por si acá En fin Siempre se las pegas mami cuando estén borrachas Ahora te lo me doy yo y ese todito tu mancha Ese cabal pa' un poquilla que tiene Y lleva contigo una mala racha Me cojo mi tiempo, te saco la leche Le di el segundo como en gacha Pero no me lo me... Te voy a ponerse contigo Yo sé cuando quieres verte choreando Siempre terminas conmigo a última hora Te traes una amiga y cogimos un avión Y si no consigues ninguna Yo llamo a la burbuja, a la Carolina Y Mimi Pabón Y hacemos un crisó Como una de esas mujeres famosas Yo te pongo a chuparme a este bicho Y después tú la besas a ella Y no eres celosa Yo eres mi esposa Yo eres mi puta Disfruta la noche villaca No jurate tu me doy yo Porque yo soy el que te la saca Yo eres mi puta Y ella te perdió Que tú lo querías Pero se jodió Que ahora te lo odió Que ahora te lo odió Que ahora te lo odió Que tú lo querías Y ella te perdió Que tú lo querías Pero se jodió No te lo odió ¡Quien te quinta! Me lo odió ¡Quien te quinta! Yo lo odió Te jacatando de ahí Yo los llamo